Música Yo no soy su mandadero para andar de arriba abajo Al patrón voy a mandar por un tubo y no me rajo Lo que si les aseguro voy a cambiar de trabajo Música Yo soy humano no soy un burro pa' abusar de mi nobleza Ya se acabaron los tiempos que agachaba la cabeza Mientras unos trabajamos otros hacen la riqueza Música Trabajando por mi cuenta pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos cuando andaba yo de gato Música Yo soy alérgico a los patrones Por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan No hay por qué andar aguitado Dios aprieta mas no ahorca Es un dicho comprobado No piensen que soy un flojonazo Mantenido por la vieja Si me ven gastando lana No se quiebre la cabeza Puede que me ande moviendo En lo que la gente piensa Música Trabajando por mi cuenta Pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto De que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos Con gusto y con ganas Y gran sentimiento A ti en este canto Quiero dedicar Para el campesino Que vive en el campo Siempre sembrando Para cosechar Cada año que viene En la tierra mi hermano En el mes de mayo Se va a preparar Y la semilla del trigo El maíz El arroz Y el frijol Ya se va a sembrar Música Llega el campesino A su casa Muy tarde Y su familia Lo espera ya Música Viene mojado Y por dentro arañado Porque así lo trata La soledad Música Y esto va con cariño Para Martiniano Hilario Adelante mi plebada Música